Y nuevamente con todos ustedes, el cumbiandero mayor, mago y su nueva generación La fiesta casi amaneció y tú no llegaste ¿Cuál sería el motivo de tu tardanza para mi amor? La fiesta casi amaneció y tú no llegaste ¿Cuál sería el motivo de tu tardanza para mi amor? Te quisiste sonreír de mí, pues supiste que yo iba a sufrir Te quisiste sonreír de mí, pues supiste que yo iba a sufrir No imaginabas que yo por ti huyendo No imaginabas que yo vivo sufriendo 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 La fiesta casi amaneció y tú no llegaste ¿Cuál sería el motivo de tu tardanza para mi amor? La fiesta casi amaneció, ¿Cuál sería el motivo de tu tardanza para mi amor? Te quisiste sonreír de mí, pues supiste que yo iba a sufrir Te quisiste sonreír de mí, pues supiste que yo iba a sufrir No imaginabas que yo por ti huyendo No imaginabas que yo vivo sufriendo No imaginabas que yo por ti huyendo No imaginabas que yo vivo sufriendo Muriendo 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 Muriendo